¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy me he venido a la cocina hace un día tan bueno y he dicho, me apetece comer unos calamares en su tinta que se preparan en un periquete y que vamos a utilizar súper pocos ingredientes. La verdad es que es una receta de 10 y que siempre, siempre, siempre queda bien y nunca falla. Además de que la podemos acompañar con un rico arroz, que bueno, eso ya es lo más de lo más. Os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información o después de esta pequeña intro. Pues ahora sí que sí, no os mováis a ir porque comenzamos. Aquí tenemos un kilo de calamares limpios. Ya los he limpiado y los tengo enteros. Si queréis saber cómo se limpia unos calamares, os lo voy a dejar un enlace o el vídeo al final de este vídeo. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es coger los calamares y los vamos a cortar en anillas no muy gruesas. Una cosita así. Cuando lo tengamos todo bien cortado, lo reservamos. Cortamos dos cebollas grandes en cubitos. Cuando tengamos la cebolla también cortada, la reservamos. Pelamos unos dientes de ajo. Y estos los vamos a cortar en finas láminas. Reservamos los ajos y en un vaso vamos a poner 200 mililitros de agua. Y vamos a añadir 8 gramos de tinta de calamar o de sepia, lo que encontremos en el supermercado. Y vamos a esperar a que el agua se ponga negra. Y esto vamos a disolverlo muy bien. Bueno, yo os dije que echamos 8 gramos. Le vamos a añadir 12 porque me parece a mí que no va a quedar demasiado negro. Así que le voy a añadir otra bolsita más. Si no queréis, no se la añadáis. Esto es cosa mía. Cuando tengamos la tinta bien diluida, la reservamos. Ponemos una sartén al fuego y vamos a añadir aceite de oliva. Cuando empiece a estar caliente el aceite, vamos a añadir la cebolla que teníamos aquí picada y los ajos también. Y vamos a esperar hasta que esté bien puchado. Añadimos sal. Y como he dicho, vamos a esperar a que la cebolla esté transparente. Cuando tengamos bien dorada y pochada la cebolla, vamos a añadirle como 3 granitos de pimienta. Añadimos también el calamar. Sal. Un poco de pimienta recién molida. Y esto lo vamos a rehogar todo durante aproximadamente unos 5 minutos o hasta que el calamar esté ya listo. Pasados 5 minutos, vamos a añadirle 200 ml de vino blanco o tinto. En blanco se suele hacer casi siempre esta receta. Pero a mí, personalmente, me gusta más con vino tinto y se lo voy a añadir tinto. Pero si queréis añadirle el vino blanco, no hay ningún problema. Se lo añadimos y vamos a esperar 10 minutitos hasta que el alcohol evapore. Pasados 15 minutos y el alcohol ya evaporado, aquí tenemos el agua con la tinta de calamar que ya la tenemos bien diluida. Pues ahora la vamos a añadir a los calamares. Ahora removemos para integrarlo bien. Y esto lo vamos a dejar cocinar entre 30 y 60 minutos. Va a depender de como veamos nosotros la salsa que va espesando poquito a poco. Así que vamos a dejarlo aquí, haré unas pocas de grabaciones para que veáis como va y luego os lo enseño. Mirad, cocinillas. Os lo grabo ahora para que veáis que ha ido reduciendo y que además, veis, la salsa está espesando bastante. Bueno, pues tenemos que dejarlo con un poquito de caldito, pero tampoco en exceso. Yo creo que con 10 minutos más lo tendré listo. En total llevo 15 minutos al fuego, o sea que todavía no llevo ni la media hora. Aproximadamente unos 25-30 minutos, lo que os dije. Y con eso yo creo que bastaría para que os quede perfecto. Y pasados 25 minutos, como veis, está en su punto. Tiene algo de caldito, pero tampoco mucho y está bastante espesito. Pues ahora sí, ya lo podemos retirar a un plato y comerlo. Y aquí tenemos nuestros calamares en su tinta, que esto está delicioso y huele que te mueres. Podemos acompañarlo con un poquito de arroz blanco cocido y lo mezclamos y eso queda, vamos, divino de la muerte. Pues nada, cocinillas, yo no me aguanto más y voy a probarlo. Y aquí tenemos nuestros calamares en su tinta, que son deliciosos y ya habéis visto que en un periquete podemos preparar un plato de 10 y esto para un día así como el de hoy, por lo menos el que tenemos aquí en Málaga, de solecito. Que esto te lo tomas así al solecito con un poquito de arroz. Una bebidita que nos guste, por ejemplo, una Coca-Cola bien fresquita. Y de segundo plato, un pescadito frito y esto es lo más de lo más. Hoy no lo voy a probar. Llevo ya dos vídeos sin probar las cosas y esto ya me empieza a cabrear muy mucho, ¿eh? A ver si ya para la próxima puedo hincarle el diente a lo que sea porque es que está todo de vicio. Y esta vez, os lo digo, no lo pruebo porque tengo invitados y tampoco voy a poder hincarle el diente. Pero bueno, no pasa nada. Yo os aseguro yo que esta receta la hago en casa muchísimas veces y queda muy, muy rica. Así que nada, solo me queda deciros que le deis a like, que compartáis en vuestras redes sociales, que os suscribáis al canal y que me dejéis aquí en comentarios cualquier receta o cualquier duda que tengáis de alguna receta. Yo me despido con estos calamares en su tinta, os mando un besote enorme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.